Vecinos del sector Renconada de Malambo disfrutaron con fiesta comunitaria. La plaza de dicha localidad se transformó en el punto de encuentro de la ciudadanía, con este evento que marca el inicio de la nueva directiva de la Junta de Vecinos que preside Pedro Bea San Furgo. Por más de dos horas los asistentes se presenciaron la muestra de artistas renguinos, tales como Sonia Lizana, Jimena Cereceda, Catalina Quinteros, la banda The Legacy, Daniel Galás y finalmente los renguinos, en tanto que la amplificación e iluminación estuvo a cargo de Gerardo Alarcón y la animación de Winston Covarrubias. Asimismo los niños y niñas disfrutaron con juegos inflables. La nueva directiva de la Junta de Vecinos del sector Renconada de Malambo, de Rengo, está conformada por las siguientes personas. Presidente Pedro Bea San Furgo, Tesorera Mari Ramírez, Secretaria Mireia San Furgo, directoras Viviana Banda, Rosa Calderón y Evelyn Tonzol. Soñé que era viejo y estaba perdido. No recordaba ni mi nombre. No reconocía ni mi señora ni mis hijas. Y nadie sabía cómo ayudarme. El sueño que nadie quiere es la realidad que muchos adultos mayores sufren. Tú puedes cambiar esta realidad. Hazte amigo de Fundación Las Rosas.